¿Cómo está el ambiente en la calle? Creo que estamos en el mercado de la frontera. Ahora que estábamos en Petrer y aprovechando que por allí tenemos a nuestro compañero José Antonio Serrano, como ven, con mascarilla, como Dios manda, perfectamente equipado. José Antonio, cuéntanos el ambiente en el barrio de la frontera de Petrer. Adelante, buenas tardes ya. Bueno, buenas tardes, Paco. De nuevo, hace unos instantes teníamos la oportunidad de hablar desde la puerta del hospital, justamente en el término municipal de Elda. Ahora estamos en el término municipal de Petrer. A mis espaldas tenemos el mercado de la frontera, por lo tanto, estamos en la frontera tanto en Petrer y Elda. Hemos tenido la oportunidad hace unos instantes de pulsar la opinión de vecinos, tanto de Elda como de Petrer, unos que iban en dirección a Elda, otros que iban en dirección de Petrer. La pregunta es la misma. A partir de esta noche, ¿los de Petrer podrán ir a Elda y los de Elda podrán ir a Petrer? Sí, pero el cierre es el perimetral de este núcleo urbano. Pero lo que sí es cierto, y nos lo han comentado ahora mismo efectivos de la policía, que hay que llevar documentación a partir ya de esta medianoche. Cualquier movimiento tiene que ser justificado. Estudios, cuidar a una persona mayor, ir al trabajo, las compras habitualmente se pueden hacer, pero hay que recordar, aquel mes de marzo, ir a comprar y enseguida a casa. Se ruega por parte de las autoridades e insta de que se esté en casa, de que se salga poco a la calle y, como bien decías anteriormente, Paco, para poder tener unas buenas navidades. Más vale prevenir que curar, y nunca aquello de más vale tarde que nunca. Pero bueno, hay que tener esa prevención. Prevención y, sobre todo, sentido común, que es la palabra que hace unos instantes efectivos de la policía local nos lo comentaban. Están reunidos los jefes de las policías locales, tanto de Petrer y Elda, y también el comisario de la comisaría de Elda Petrer, ahora mismo están llevando a cabo una videollamada entre estos tres organismos, con el fin de coordinar cómo van a ser los controles en los distintos puntos del término municipal de Petrer y también del término municipal de Elda. La cosa es seria. Nos imaginamos que, bueno, no pasa nada. Podremos salir a Monóvar, podremos ir a Villena, ¿podremos ir este fin de semana a Alicante? No, eso hay que quitárselo de la cabeza porque van a haber controles de manera continua entre policía local, la comisaría Elda Petrer y incluso también efectivos de la Guardia Civil que de apoyo vendrían a ambos municipios. Es lamentable la situación. Sí, lo ha comentado esta mañana Irene Navarro, la alcaldesa de Petrer, en su comparecencia ante los medios de comunicación, saturación que hay en el hospital de Elda, no pueden más. Los sanitarios están trabajando a ese 300% que nos comentaban hace unos instantes y tenemos que poner todos de nuestra parte. Por lo tanto, recuerden, tienen toda la información en nuestra página web, en las redes sociales, de los últimos datos, de los contagios, de los últimos fallecidos, que lamentablemente no se ha acentuado esa cifra de fallecidos y hay que tener todos los sentidos bien puestos para poder celebrar dentro de las posibilidades unas navidades. Hay que recordar que sí, los colegios continuarán abiertos, las universidades, de los estudiantes que van a las distintas universidades cercanas de aquí, tanto en San Vicente del Raspey como Elche, lo podrán hacer, pero siempre con esa documentación que les permita tanto salir como entrar. Todo comenzará a partir de las 12 de esta noche y se va a prolongar durante los próximos 14 días. Finalmente, para terminar esta conexión, desde el mercado de la frontera, que lo tenemos, como decíamos anteriormente, desde aquí a nuestras espaldas, la opinión que hemos opulsado por parte de vecinos y vecinas es tranquilidad, pero sí que nos dicen que esta medida, esta situación que ya ha salido publicada en el boletín oficial de la comunidad valenciana y dicho por el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, tenía que haber sido mucho antes. Ellos esperaban ese confinamiento, no domiciliario, pero ese cierre perimetral, lo esperaban semanas atrás para poder zanjar, para poder minimizar tanto los contagios como los fallecidos, porque mientras que haya tan solo un fallecido, la cosa no pinta bien. Nada más, compañeros, esto es todo desde Petrer. Muchas gracias. Estaremos durante todo este fin de semana pendientes a lo que vaya aconteciendo esta situación.